Les comento también que de momento los micrófonos se encuentran deshabilitados con el fin de mantener el orden. Al final, como siempre, vamos a abrir el espacio para consultas y habilitaremos los micrófonos de acuerdo a las consultas que se presenten. Les damos la más cordial bienvenida a la charla sobre uso seguro de sitios web, que se enmarca en la conmemoración del Día del Programador y Programadora Informática. De igual forma, esta actividad se realiza como parte del ciclo de charlas de ciberseguridad a cargo de la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática, junto al marco de gobierno y gestión de tecnologías de información de la Universidad de Costa Rica, que establece la estructura y los procesos para gestionar y utilizar las TI de manera que entreguen valor. Para conversar sobre el tema de hoy, nos acompaña la ingeniera Fabiola Rodríguez Alparo, ingeniera en ciencias de la computación e informática de la Universidad de Costa Rica, posee una licenciatura en informática y administración de proyectos de la Universidad Estatal a Distancia, tiene una maestría en computación e informática de la Universidad de Costa Rica, ha sido funcionaria de la Universidad de Costa Rica desde hace 20 años, de los cuales durante más de 8 años trabajó como informática en la Facultad de Ingeniería y 8 años fue coordinadora del área de gestión de infraestructura del Centro de Informática. Actualmente trabaja en la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática. Sin más, le cedo la palabra a Fabiola. Muchas gracias. Perdón, buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir la pantalla. Tal vez me confirma si la ven. Sí, Fabiola, vamos a ver si la puedes poner en pantalla completa, tal vez. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy les vamos a hablar un poco sobre la navegación segura en Internet o como le hemos denominado a la charla, el uso seguro de sitios web. Mi nombre es Fabiola Rodríguez, como lo indicó Melisa, y vamos a atender las consultas al final. Voy a comenzar con la temática. Para hoy tenemos como agenda lo siguiente. Los conceptos relevantes relacionados con el uso seguro de los sitios web. Los riesgos que existen en la navegación. Los tipos frecuentes de engaño que podemos encontrar. Cómo me puedo proteger. Cuáles son los sitios seguros. Vamos a hablar un poco sobre HTTPS y la comprobación. Cómo puedo ocultar mi rastro cuando navego. Y otros consejos útiles que nos pueden servir para que hagamos la navegación más segura en general. Estos son los conceptos relevantes. Primero que nada, es importante que, aunque sea un término muy utilizado últimamente, sepamos qué es un navegador, qué es ese programa o esa aplicación que utilizamos para navegar por internet. Existen varios de varios fabricantes. De los más utilizados podemos mencionar el Google Chrome, podemos mencionar el Firefox, el Edge, el Safari, y algunos otros más nuevos, como por ejemplo el Brave. ¿Qué es el historial? El historial es un registro que guarda el navegador de las páginas web que se van visitando a través de él. Y por otro lado están las cookies, que son pequeños archivos, por eso se llaman cookies, porque son pequeñitos, que se crean cuando se visitan páginas web. Estos contienen información sobre el navegador que estamos usando, el idioma en el que tenemos la configuración, la hora de visita, qué dispositivo estamos usando para acceder a las páginas, y por ejemplo, datos específicos de la sesión que pueden contener las credenciales, o sea, usuarios, contraseñas que estemos utilizando, y ciertos datos que se hacen cuando se navegan por páginas seguras para hacer ese intercambio precisamente cifrado o seguro. También podemos encontrar el caché, que son archivos temporales que guarda el navegador para hacer más rápida esa visita a los sitios que usamos más frecuentemente. Con estos conceptos clave en mente, podemos revisar cuáles son los riesgos en la navegación. Cuando estamos navegando por internet, podemos vernos expuestos a, por ejemplo, robo de credenciales, que son nuestros usuarios y contraseñas para ingresar a las páginas, hacer transacciones, la descarga de malware, que es todo este software malicioso compuesto de virus, de troyanos, de algunos otros tipos también de software que pueden ingresar a nuestra máquina, y ya sea obtener datos que son privados, abrir puertas traseras, generar ataques desde nuestra máquina y algunos otros factores de riesgo. También encontramos los ataques tipo phishing, de los cuales ya hemos hablado en charlas anteriores, que más que nada están orientados al robo de la información personal o sensible a través del uso de correos o algún otro tipo de mensajería que sea maliciosa, que busca cometer un fraude. También estamos expuestos al spam, por ejemplo, a que nos lleguen anuncios maliciosos en las páginas en las que estamos visitando. También existen plugins maliciosos. ¿Qué son los plugins? Son pequeñas aplicaciones que se pueden añadir al navegador cuando lo estamos utilizando para realizar ciertas funcionalidades que el navegador en su versión más sencilla no contiene. Por ejemplo, existen plugins para hacer traducciones o para que yo tenga un tema específico y entonces el navegador se me vea de ciertos colores, por ejemplo. Existen otros para hacer búsquedas más sencillas y así hay muchos sabores de plugins. También cuando nosotros los instalamos podrían ser maliciosos si no los obtenemos de las fuentes confiables. Y existen otros riesgos que vamos a ir viendo a través de la charla. Vamos a comenzar a ver cuáles son esos posibles riesgos o algunos de los tipos de ataques más normales o más nuevos cuando estamos navegando. Hay uno que se llama suplantación de sitios web o en inglés el web spoofing, porque se usan mucho estos términos en inglés, que es cuando pueden existir robos de credenciales o de información de las personas a través de sitios fraudulentos. Normalmente estos sitios fraudulentos lo que intentan es tener una dirección o un dominio muy similar al de la página original. Aquí vemos unos ejemplos, por ejemplo, un sitio colombiano en el que simplemente le cambiaron el nombre y le pusieron en vez de un punto un guión. Lo mismo se dio, por ejemplo, con el sitio del Banco Nacional de Costa Rica, en el que es, si no tenemos cuidado, es muy difícil determinar si estamos en un sitio o en el otro, porque la página que es fraudulenta se ve exactamente igual que la página original. Entonces, cuando no tenemos cuidado, podemos estar incluyendo nuestra información en formularios como teléfono, como correos o como algunos datos todavía más sensibles, como datos de tarjetas de crédito, por ejemplo, o ya sea usar nuestros credenciales y es una primera puerta de entrada para que nos puedan suplantar en internet, robarse datos, hacer transacciones en nombre nuestro. Ese es el primero. Ya vamos a ver el segundo, que tiene que ver con las direcciones acortadas. Las direcciones acortadas se utilizan porque normalmente hay campos o publicaciones que podemos hacer en redes sociales donde necesitamos que la dirección sea pequeñita y a veces las direcciones de las páginas web pueden ser muy largas. Entonces, esto se usa para cortar el URL o el dominio al que vamos a acceder y se introduce dentro de este link pequeñito la dirección completa del sitio web al que queremos navegar. Entonces, esto se ha popularizado sobre todo con el uso de redes sociales que en un inicio estuvieron muy limitadas en cuanto a cantidad de caracteres. Y un ejemplo podría ser esa que les coloco ahí, que es el tiny URL o unas muy similares que tienen nombres muy parecidos a esas. Entonces, logramos en poquita cantidad de caracteres tener un enlace funcional sin que se vea el nombre completo. Esto puede ser usado para fines legítimos como este, realizar una publicación en redes sociales y que no salga un enlace súper largo que me quite espacio. Pero también se pueden utilizar para ocultar enlaces a sitios fraudulentos. Aquí tenemos un ejemplo. Este tipo de fraude que se realiza a través de mensajes suele contener links de este tipo. Y lo que hacen es que realmente no sepamos hacia dónde vamos, porque una parte del link podría decir como este, correos.geo.cr, pero yo no veo el resto del enlace. Entonces, por ahí puede estar el truco. Este es un método bastante nuevo, que es uno de los más peligrosos que existe, que se llama Browser in Browser. Y tiene que ver con que se simula que hay abierta una pestaña o una ventana del navegador dentro de otra. Entonces, por ejemplo, cuando ingresamos a la página del banco o alguna página de logueo de correo, por ejemplo, se abre una ventana y no nos damos cuenta que eso que vemos como una ventana extra realmente no lo es y está ahí introducida dentro del código de la misma página a la que accedimos. Y nosotros estamos incluyendo nuestros credenciales en una página que es fraudulenta. Esta es una de las que yo diría que son más novedosas y con las que hay que tener más cuidado porque muchas veces podríamos ignorar lo que está pasando. Y otro de los ejemplos que les traigo tiene que ver con las tiendas falsas en línea, que pueden ser de direcciones también muy similares a las originales. Y muchas veces se ven igual y no nos damos cuenta. Inclusive a veces la dirección puede ser bastante diferente, pero cuando la visitamos y entramos a través, por ejemplo, de un anuncio en redes sociales a esta página, nunca nos dimos cuenta que estamos entrando a una tienda que no es la original. Se puede ver como la original, pero puede ser que realicemos las transacciones, hagamos la compra, realicemos el pago y después nos damos cuenta que los paquetes nunca llegan. Cuando vamos a revisar qué es lo que está pasando con esa página, resulta que no tiene cómo contactar a los dueños, no logramos comunicarnos con nadie, no hay teléfonos de contacto. Y es cuando nos damos cuenta que en realidad sucedió un fraude a través de esta página que no era la página verdadera. Entonces, si estoy expuesto a todo esto, ¿cómo me protejo? Vamos a empezar a ver algunos temas que nos ayudan para realizar esa protección o darnos la seguridad. Por ejemplo, debemos, como siempre lo recomendamos en otras charlas, mantener el sistema operativo y el navegador actualizados. La parte de navegador es sumamente importante porque suele tener actualizaciones mucho más frecuentes que la del sistema operativo. Inclusive en el caso de Chrome o en el caso de Firefox o el Safari, por ejemplo, el Edge suelen actualizarse inclusive varias veces por semana. Entonces, nosotros tenemos que tener habilitado que ellos se mantengan actualizados, que bajen las actualizaciones, que se apliquen, para garantizarnos que cuando se conoce una falla en estos navegadores que puede ponernos en riesgo, sea atendida lo más rápido posible en nuestros dispositivos, tanto los teléfonos, las tablets, como las computadoras. Identificar riesgos. Por ejemplo, cuando tenemos ventanas emergentes y no nos estamos dando cuenta que no se trata de algo que debería suceder en la página original, si es una página fraudulenta, si, por ejemplo, tenemos esos plugins de los que les hablaba, añadimos al navegador un plugin y realmente tiene código malicioso sucediendo ahí detrás que no estamos identificando, o por medio de estos sitios fraudulentos que les mencionaba anteriormente. Además, no es recomendado almacenar contraseñas en el navegador. Yo conocí un caso el año pasado de una persona que tenía muchas credenciales guardadas en el navegador. El navegador tenía, estaba desactualizado, tenía un bug. Lograron ingresar, robarse los datos de todas las credenciales y le hicieron mucho daño. Por dicha, no fue económico, pero le resetearon, por ejemplo, contraseñas de varios sitios web, de varias redes sociales, perdió un montón de contenido digital que la persona había acumulado por año, que usaba en su negocio para vender, y que realmente fue algo por falta de cuidado, porque el navegador por sí mismo normalmente nos ofrece guardar las credenciales, y eso es algo que definitivamente no está recomendado, porque no es seguro tenerlas ahí. ¿Cuál es otra forma de protegerse? Evitando navegar en redes inalámbricas inseguras. También lo hemos hablado en otras charlas, pero es un consejo de los más comunes que podemos encontrar, porque podemos ir a un restaurante y aprovechamos que hay una red gratuita, nos conectamos, podemos estar en un parque, nos conectamos a alguna red que encontremos, pero no sabemos si esa red realmente nos está brindando la seguridad del cifrado que debería existir en la navegación para que otra persona que se conecta no pueda ver todos los mensajes, todos los paquetes que estamos enviando hacia y desde el internet hacia nuestro dispositivo. Entonces, eso es sumamente importante. Si tenemos que usarla por alguna razón, tratar de minimizar riesgos. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, no ingreso a sitios que contengan mis credenciales o en los que yo ingrese credenciales para sitios bancarios, por ejemplo, para mi correo electrónico para que no puedan cometer fraude a través de ellos. Las usamos para lo que necesitemos en el momento y después inmediatamente nos desconectamos si fuera el caso. Y otro de los consejos, desconfiar de los enlaces no solicitados como los que les enseñaba anteriormente que tenían el sitio cortado. Normalmente nos suelen llegar por correo, por SMS, por ejemplo, los chats. Nos pueden llegar publicidades, mensajes medio sospechosos que no estábamos esperando, de un teléfono o de una cuenta que no conocemos. No es recomendable que abramos esos links de primera entrada. Y ahora sí, estamos hablando de toda la seguridad, pero ¿qué es realmente un sitio seguro? El HTTPS es el protocolo que le brinda seguridad a la navegación. Esa S final se le agregó al protocolo porque el protocolo en un inicio fue creado para sitios estáticos en los que no había un intercambio de información confidencial o sensible de los usuarios con el sitio web. Pero conforme la internet fue evolucionando y empezaron a aparecer sitios transaccionales como los de los bancos o como el correo que yo ingreso y pueda hacer otras cosas cuando estoy intercambiando o ingresando datos a una base de datos, obteniendo los datos. Esto trajo la complicación de que esos datos no estaban viajando encriptados o cifrados. Entonces, esta S es la propuesta del protocolo que vino a revolucionar esto, a darnos esa seguridad a través de una inscripción de los datos que lo que hace es que nuestros datos no viajen como tal. Por ejemplo, si yo quiero mandar las palabras sitio seguro, no se va a poder leer tal cual porque se le aplica un algoritmo matemático para que no pueda identificarse qué es el contenido del mensaje que yo estoy traslegando. Entonces, la navegación se puede asegurar cifrando o encriptando la conexión entre el navegador y el sitio web y cuando de nuevo viene del sitio web hacia el navegador, porque así es como funciona este trasiego de información. Nosotros lo que hacemos es proteger esos datos, tanto los que enviamos como los que estamos recibiendo. Y, por ejemplo, podemos identificar un sitio que contiene esta seguridad o esta inscripción cuando en su dirección o el dominio que nosotros tecleamos para ir hacia él, se ve como estos dos que yo les pongo aquí. Tiene un HTTPS, dos puntos, slash, slash, y luego viene la dirección, la dirección completa. Esa S es la que nos está dando toda esta inscripción y seguridad. Entonces, por lo tanto, sin S.A.S. los datos son vulnerables completamente porque pueden ser elegibles por una persona que se ponga a escuchar si estamos compartiendo la misma red inalámbrica o la misma red inalámbrica y llega hacia nuestra conexión, podría escuchar o ver esos datos y acceder a ellos fácilmente. Entonces, ¿cuáles son las formas de verificarlos? Lo ya mencioné una, la URL siempre va a comenzar por ese famoso HTTPS. Y la otra forma de verificarlos, directamente en nuestro navegador, porque generalmente a la parte de la barra de direcciones que se encuentra en la parte superior, nosotros podemos verificar por medio de unos simbolitos que aparecen ahí, ya sea a la izquierda o a la derecha del nombre de la página que estamos visitando. Y aquí les pongo dos ejemplos. En el caso de la izquierda, por ejemplo, en Google Chrome, nos sale este simbolito que tiene las rayitas y los circulitos pequeños a la izquierda. Y si nosotros le damos clic ahí o le damos tap en el teléfono, podemos ver que nos indica cuál es la página que estamos visitando o dominio que estamos visitando y cuál es el tipo de conexión. Ese candadito, por norma, significa que es una conexión segura cuando está cerrado. Y vemos el caso de la derecha, que es por ejemplo de un Firefox, en el que nos aparece directo el candado. Y si nosotros le damos clic, podemos ver que nos dice que la conexión es segura, que está usando HTTPS. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros le damos clic a esto de que la conexión es segura? Normalmente, el navegador nos va a indicar que tiene un certificado que está válido. El certificado es lo que se utiliza para dar la encripción o el cifrado a la información que está pasando por ahí. Entonces, el certificado tiene que ser válido, tiene que estar válido en el tiempo, tiene que ser emitido por lo que se llama una entidad de confianza, que son las que permiten acreditar que la empresa o la persona es quien dice ser. Y esto se realiza a través de ciertos estándares que ya existen para verificación de los mismos. Entonces, si nosotros vemos la imagen de la derecha, vamos a ver que siempre podemos ver el certificado de la página que estamos visitando mientras lo tenga. Y ahí se nos va a mostrar una serie de informaciones, como por ejemplo, cuál es el nombre común de esa página o de ese certificado, cuál es la organización o la unidad organizativa a la cual pertenece. Y más abajo vemos quién lo emitió, que en el caso de la UCR suelen estar emitidos por esta empresa, que es como la que tenemos de más fácil acceso, pero pueden ser emitidas por otras entidades de confianza. Y nos debería decir dónde se encuentra el repositorio de esos certificados y sobre todo un periodo de validez. Porque si ya estuviera inválido y nosotros intentamos entrar a esa página, el navegador nos va a advertir, no, esa página en este momento no es segura. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Cuando se vence ese certificado o estamos en una página que no tiene el HTTPS, sino simplemente el HTTP, la conexión no va a ser privada, los datos que estamos enviando no van a viajar encriptados, y entonces el navegador normalmente nos va a advertir. Si usted quiere visitarla aún así, yo le aconsejo que no. ¿Por qué? Porque le pueden robar su información, que es normalmente el error que recibimos. Entonces ya esos son indicativos de cómo podemos hacer una verificación nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que existen otros problemas, además de que solamente estemos tratando de usar sitios seguros. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos dejando un rastro al navegar. Hay un registro completo que va quedando en ese navegador de las páginas que visitamos, de donde se podrían obtener nuestros gustos e intereses, desde donde estoy ingresando a esas páginas, o sea, se puede conocer nuestra ubicación o por lo menos una ubicación aproximada, con qué tipo de dispositivo lo estoy haciendo, lo hablábamos antes, si es del teléfono, si es de la computadora o la tablet, y cuál es el sistema operativo que estamos usando, por ejemplo. Vean todo el rastro que vamos dejando. Y entonces, los gustos y hábitos a la hora de navegar pueden ser el objetivo de un atacante. ¿Por qué? Porque puede saber cómo nos puede llegar para realizarnos un fraude, por ejemplo. Y también toda esa información es valiosa para lanzar campañas de publicidad que nos llegan en el mismo navegador. Y, por ejemplo, a veces estamos haciendo búsquedas en Google de manzanas y nos empiezan a aparecer cuando navegamos al día siguiente o a una hora siguiente publicidades que tienen que ver con manzanas, porque toda esta información que estamos dejando puede ser utilizada para desplegarnos publicidad. Y también almacenar toda esa información en el navegador, evidentemente, es un riesgo para la privacidad nuestra. Como lo he dicho antes, nuestros gustos, nuestros intereses, dónde estamos, qué tipo de dispositivo usamos, le da a un extraño una idea muy buena, muy completa de quién soy yo y qué es lo que suelo hacer desde mi computadora. Entonces, por ahí, es algo que no pensamos, pero con lo que debemos tener mucho cuidado. Entonces, ¿hay formas de ocultar el rastro? Realmente sí. Las vamos a ver en las siguientes diapositivas para no mencionarlas aquí, porque les tengo algunas imágenes de cómo lo hacemos. Entonces, por ejemplo, yo puedo borrar todos esos datos que se almacenan de lo que hablábamos en una de las primeras diapositivas. El historial, las cookies, el caché, van quedando en el navegador, pero yo también puedo ir y borrarlas manualmente o decirle, cuando yo termine de usarlo, bórreme todos los datos. Estos son ejemplos de cómo lo hacemos de manera manual. Entonces, por ejemplo, el de arriba es un Google Chrome, el de abajo es un Firefox y cuando nosotros normalmente vamos al menú, cómo encontramos el menú, muy importante saberlo, el menú del navegador suele, porque no todos son iguales, suele estar a la derecha en la parte de arriba. Después de donde está el nombre del sitio web que estamos visitando, a la parte más derecha, suelen aparecer o tres puntitos o tres rayitas. Cuando nosotros damos clic ahí o tapa ahí si es un teléfono, se nos despliega el menú del navegador donde vamos a poder ver estas opciones. En el primer caso, hay una opción de borrar datos de navegación y en otro sería ir al historial y una vez que ingresamos en una rayita o flechita que tiene el historial ahí cerca, nos ofrece limpiar el historial reciente. Cuando abrimos esas opciones, normalmente nos permite escoger qué queremos eliminar y podríamos ver una pantalla como la de la derecha que nos dice, a la que le podemos dar check para borrar o solo el historial o solo las cookies y datos del sitio o solo los archivos y páginas temporales en caché, que es lo que les mencionaba anteriormente, que vean que en algunos casos podrían ser hasta gigas guardados ahí de caché o escoger todas a la vez o las que nosotros decidamos eliminar. Esa es una de las maneras en las que puedo ir ocultando lo que yo he hecho. ¿Cuál es otra manera? Podemos eliminar las credenciales que hemos almacenado. Si ustedes se dieron cuenta hasta ahorita que yo les mencionaba que no es seguro guardar las credenciales en el navegador y dicen, ¿ahora qué hago? Bueno, esta es la opción que deberíamos buscar en nuestros navegadores. Nos vamos a una parte que se llame seguridad o que se llame privacidad o que se llame en este caso que les pongo aquí se llama contraseñas de autocompletar y nos vamos a los administradores de contraseñas. Así es como se ve en Chrome. No lo saqué de los otros porque se me puede dilatar demostrando todas las opciones, pero siempre existen opciones para esto. Entonces, si abrimos ese administrador y vamos a la parte de configuración, vean las opciones que él me da. La primera que me presenta y que normalmente ellos tienen habilitada por defecto es la sugerencia de que se guarden las contraseñas. Esa ya de una sola vez debería eliminarla para que por error no le demos clic o enter, estemos dándole enter. Por ejemplo, puse mis datos de usuario y le doy enter y por error me salió la ventanita antes a mí me ha pasado y me intenta guardar la contraseña que estaba recreando. Entonces, con solo esto ya deshabilitamos esa ventanita que nos aparece. Además, hay otras opciones como de acceder automáticamente que cuando entremos a un sitio ya de una vez nos digite o nos complete esos campos. Nosotros podemos deshabilitar esto y también podemos deshabilitar que se usen y guarden todas en la cuenta de Google que no es lo mismo que en el navegador porque podría ser que cuando los guarden la cuenta ni siquiera están en control mío sino que en todos los dispositivos en los que yo inicie sesión van a estar esas credenciales asociadas. Entonces, todavía se amplía el riesgo de que me las puedan robar. ¿Cuál es otra manera de ocultar ese rastro? Usando el modo incógnito o privado así se suele llamar en los navegadores podría ser que en alguno se llame similar. Aquí pueden ver esto también en los tres puntitos o rayitas de la derecha del navegador que suelen estar las opciones de una nueva ventana de incógnito o una ventana privada y esto lo que nos permite es no va a evitar que yo cauda en fraudes. Definitivamente no es tan inteligente pero sí va a permitir que no se estén guardando más que solo la información o sea que me deje navegar pero cuando yo lo cierro no va a quedar guardada la información de lo que yo visité durante esa sesión en la que estuve ahí accediendo a diferentes páginas. Entonces, así puedo evitar por ejemplo cuando yo me logueo en una computadora que no es mía y que se la pedí a alguien puedo evitar que queden guardadas cosas o rastros de lo que yo estuve haciendo. Es una buena práctica. ¿Y qué más puedo hacer? Debería siempre por buena práctica cerrar las sesiones al finalizar. En todas las páginas en las que yo ingreso mis credenciales se crea una sesión esa sesión va a ser parte de lo que se guardan las famosas cookies y yo debería cuando finalice por ejemplo aquí tengo el del correo de la universidad o por ejemplo el de Google a la derecha ella me ofrece si yo voy y tengo el cuidado de hacerlo y buscar la opción siempre está la opción de cerrar el perfil que tenga abierto el navegador o la sesión que tenga abierta en el correo en la página del banco es súper importante. Estas sesiones suelen vencerse con el tiempo pero hay ciertos fabricantes o ciertos dueños de páginas que suelen usar un tiempo de sesión muy largo si yo dejo mi computadora cinco minutos salí de la oficina salí del lugar en el que estoy y alguien tiene acceso a mi computadora sin que haya una clave no esté bloqueada puede ingresar a esa sesión y puede hacer cosas en mi nombre entonces ahí es donde tengo que tener cuidado de que las sesiones no quedan ahí y si yo soy cuidadosa de que salí de esa sesión y después borré los datos de la navegación o estoy usando el modo seguro pues ya no está quedando rastro de qué fue lo que sucedió ahí. Entonces ¿cuáles son otros consejos útiles que podemos tener en cuenta a la hora de navegar? Por ejemplo deberíamos digitar y verificar con cuidado la dirección del sitio web que vamos a visitar cuando no estamos usando Google para hacer una búsqueda que decimos ah no este yo ya me lo sé es el del portal de la U y yo empiezo a digitar portal.cr etcétera podría ser que ya haya alguien que falsificó esa página le hizo web spoofing y haya una que se llame portal con doble L o sin la R o sin la O y si yo lo digité mal voy a estar ingresando a un sitio fraudulento sin darme cuenta entonces no solo hay que tener cuidado al digitar sino también hacer la verificación una vez que ya escribí la dirección a la que me quiero dirigir verificar que sea ahora qué pasa cuando yo hago la búsqueda en Google lo mismo el resultado de Google también me puede llevar a sitios fraudulentos porque pueden ser muy recientes y no haber sido detectados y no haber sido bloqueados y no haber sido todavía denunciados para que no estén ahí entonces tengo que tener cuidado de que el sitio al que estoy ingresando realmente sea el sitio al que dice este verificamos como segundo paso que el HTTPS esté presente y que los datos del certificado si queremos ver por ejemplo yo estoy entrando al sitio de la universidad yo puedo entrar como les enseñé anteriormente y ver que sea un certificado de verdad que esté a nombre de la universidad y no a nombre de un tercero que tenga un nombre muy parecido si voy a la del banco igual puedo abrirlo es algo a lo que uno se puede acostumbrar a mí me gusta por ejemplo si voy a acceder al sitio del banco y no es la aplicación desde el teléfono voy hago la verificación que diga que el certificado es válido que esté a nombre del banco y así quedo tranquila ¿me toma un minuto más? sí pero es mejor para mí hacer esa verificación cuando estamos hablando de sitios a través de los cuales me pueden hacer mucho daño también podemos verificar la dirección del sitio web si no estamos seguros porque nunca hemos entrado a ese lugar y alguien nos lo mencionó y tenemos interés de ir podemos verificar esa dirección entonces podemos digitarla en algunas páginas que existen para hacer verificaciones el que yo más recomiendo porque es uno de los más conocidos y que tiene tiene interacción con múltiples bases de datos de gente de antivirus y de empresas de seguridad virustotal.com si nosotros vamos ahí nos va a permitir en una casilla que existe como cuando vamos a hacer una búsqueda de Google muy similar ingresamos la dirección del sitio web y le damos buscar y ella nos va a decir si es una dirección que esté notificada como fraudulenta o no y tiene como les dije múltiples accesos a múltiples fuentes entonces ya nos da alarma de por ejemplo si no está en ninguna pareciera ser un sitio de verdad real y original legítimo pero si no salen varias marcado en rojo entonces ya decimos no mejor ahí ahí por lo menos no voy a ingresar mis datos personales o unas credenciales existe también un validador de sitios oficiales del gobierno que creó el MISIT con la gente de sucesir que es un grupo de operaciones para atender incidencias de seguridad por ahí les puse una imagen pequeñita donde podemos meter por ejemplo la dirección de alguna entidad ya sea gubernamental o autónoma por ejemplo la de los bancos podemos decir bueno quiero ver si ese es el real de hecho esta imagen la tiene publicada el banco de Costa Rica para dar un ejemplo de cuál es la búsqueda que obtenemos en verde si todo el sitio es el legítimo y si por otro motivo metiéramos o ingresáramos la que dice bncr-fi.cr cambiando el punto inmediatamente nos sale un mensaje en rojo que nos dice este no es el sitio oficial ¿qué más podemos hacer? podemos tener un antivirus deberíamos tener un antivirus instalado y actualizado no es solo tenerlo ahí y que si yo le desactivé un día las actualizaciones porque estaba conectada en una red con pocos datos tenga el cuidado de que siempre se debería mantener actualizado porque de nada sirve una herramienta de estas de seguridad si está desactualizada y hace una semana salieron actualizaciones de nuevos sitios fraudulentos o de nuevas formas de ataque o de nuevos virus que surgieron y entonces si ella no lo conoce a través de los parches o de las actualizaciones pues no se va a dar cuenta que estamos siendo víctimas también utilizar navegadores que protejan la privacidad o usar el modo incógnito hay navegadores que han ido surgiendo por lo menos tengo el ejemplo de uno que se llama Brave B-R-A-V que es un navegador que intenta proteger la privacidad de la persona al máximo que casi no guarda datos de nosotros que realiza verificaciones y nos advierte si estamos visitando algo entonces va un poco más allá del navegador normal si no pues intentamos usar el modo incógnito cuando estamos ingresando a algún sitio que sea delicado esa es una buena práctica y no descargar programas o aplicaciones de sitios no oficiales esto pasa mucho que tenemos que bajar por ejemplo un lector o un editor de PDF y vamos y buscamos en Google y no lo hacemos a través de la tienda de nuestro del fabricante del sistema operativo de nuestro teléfono o del sistema operativo y por ser rápido lo bajamos pero no nos estamos dando cuenta que ese no es el sitio oficial se puede ver exactamente igual que el programa original pero puede estar haciendo cosas maliciosas por detrás robándose lo que estamos tecleando en ese momento robando los archivos que tenemos en un navegador haciendo otro montón de daño del que no nos damos cuenta y otros consejos útiles que les puedo dar son habilitar solamente las cookies que son requeridas en los sitios web ahora existen una serie de legislaciones o buenas prácticas que le exigen a los sitios web cuando requieren hacer un almacenamiento de nuestros datos de sesión en el navegador normalmente entramos a un sitio web y se nos despliega una página que dice necesito habilitar cookies o necesito que verifique o que nos dé el visto bueno para guardar los datos suyos a veces existe la opción de configurarlos o de personalizarlos y hay opciones que nos permiten guardar la menor cantidad de cookies posible o recomendada para que nos funcione la sesión eso también es una buena práctica hacerlo no solamente ponerle que sí sino verificar qué es lo que quiere guardar y recomendar que nos guarde la menor cantidad de datos posibles también es sumamente importante que se mantengan los conocimientos actualizados en las personas en cuanto a ciberseguridad y nuevos riesgos nosotros hacemos estas charlas y estas charlas las hacemos cada cierto tiempo porque es sumamente importante que nuestros usuarios mantengan sus conocimientos en ciberseguridad actualizados sepan cuáles son nuevos tipos de fraude nuevos riesgos a los que están expuestos para que sepan cómo evitarlos ¿cuál otro consejo? habilitar un segundo factor de autenticación cuando sea posible esto lo hemos recomendado en otras charlas para por ejemplo el uso de correo o algunas otras cosas pero siempre que siempre que sea posible por ejemplo si ustedes lo piensan los bancos normalmente nos ofrecen un segundo factor de autenticación y sin él no podemos hacer nada algunos están ofreciendo que usemos la firma digital si la tenemos como segundo factor y es un factor sumamente seguro pero aunque nos tome un poquito más existen por ejemplo aplicaciones en las que podemos habilitar segundos factores si la página lo permite por ejemplo eso se está haciendo con portal yo puedo habilitarlo también entonces es una manera de que no solamente si se robaron mi contraseña puedan acceder sino que se esté generando por ahí un código o un visto bueno que caiga ya sea en el mismo dispositivo o en otro dispositivo que yo tenga a mano que evite que alguien que tenga solamente las credenciales pueda acceder a las cuentas eso es especialmente sensible cuando nos pueden nos pueden hacer daño a través ya sea de enviar correo o suplantándonos o por ejemplo en los sitios web bancarios cuando hay otro tipo de información personal que está pasando por ahí que es sensible y no deberían conocer las otras personas y también es sumamente importante que evitemos dar clic en ventanas emergentes en cierta publicidad que se nos despliega en links que nos envíen por correos que no estábamos esperando si les comento por ejemplo en las redes sociales en los últimos meses se han dado muchos casos de fraude porque esta gente que está intentando cometer delitos paga publicidad que nos lleva hacia tiendas en línea por ejemplo se da con ropa se da con calzado con zapatos deportivos la gente va a ese link entra no verifica que sea en la página conocida de quien dice ser o que no sea en una tienda nueva que no conoce y ha pasado que han cometido muchos fraudes en los últimos meses entonces sí es sumamente importante que a la hora de que estemos ingresando no solo en el navegador sino también usando las redes sociales y otras aplicaciones que se conectan a internet que evitemos dar clic en ventanas emergentes otra opción que existe también es verificar todos esos links acortados que les mencionaba en un inicio eso se puede hacer ya sea a través de plugins del navegador que hay unos que se llaman como unshortened link que eso significa deshaga el paso de acortarlo y muéstrame cuál es el enlace que yo estoy intentando visitar el otro consejo es que si estamos desde la computadora que es un poco más fácil nos pongamos nuestro nuestro cursor encima del link que queremos acceder y eso normalmente nos despliega el link que vamos a visitar entonces tener doble cuidado a la hora de verificar esto y son pasos muy pequeños cortos de realizar que nos pueden evitar riesgos muy grandes fraudes financieros que nos roben datos y que hagan maldad con todas esas credenciales o datos que nos están robando y bueno eso es de lo que yo les quería hablar tenemos un espacio de consultas y comentarios a continuación muchas gracias Fabiola por la preparación de la charla tenemos ya algunas consultas por medio del chat y vuelvo a recordarles que si alguna persona desea participar puede utilizar la acción de levantar la mano para activarle el micrófono voy a comenzar con las preguntas que ya tenemos en la sección de preguntas y respuestas la primera es cuál sería alguna recomendación extra cuando debe usarse alguna red pública ya sea abierta o no ingresar con algún navegador en modo incógnito como sin VPN lo más recomendado además de que fuera un navegador que proteja nuestra información que es lo ideal es que utilicemos algún tipo de VPN que nos provea esa seguridad porque lo que hace la VPN es tomar todo lo que va a pasar a través de esa conexión y lo va a encriptar entonces la seguridad que no nos está dando por sí sola la red la podemos proveer a través de ese servicio de VPN la siguiente consulta es bajo su propia apreciación cuál navegador considera más seguro para compras y pagos en internet Chrome Opera Firefox entre otros bueno eso es difícil de contestar yo creo que el navegador más seguro es el que está más actualizado y mejor configurado para que guarde la menor cantidad de datos o los esté borrando pero sí lo recomendado es un navegador si queremos ya que de por sí por diseño sea seguro el Brave es el recomendado porque él está enfocado en brindarnos esa seguridad y en no darnos estas configuraciones por defecto como de guardar contraseñas u otras cosas que tenemos que tener mucho cuidado que están habilitados en los demás navegadores y que deberíamos deshabilitarlos a nosotros a mano digamos la siguiente consulta es en Mac cuál puede ser un buen antivirus ahí sí no les puedo ayudar yo los desconozco sé que existen de varios fabricantes que sí nos protegen en Mac me parece que el que se usa a nivel institucional tiene su su cliente para Mac entonces si estamos a nivel institucional si el equipo es de la UCR ese se puede habilitar perfectamente ese también está para compra pero si no quiero publicitar solo ese y la gente quiere usar otro pues lo más importante es que verifiquemos en sitios recomendados que ya tengan mucho tiempo de existir que sean de tecnología cuáles son los que ellos nos recomiendan para un sistema en específico la siguiente consulta es si recomiendas Carpesky yo no les puedo decir aquí que recomiendo alguno en específico sé que sí se encuentran en el top 10 de varios sitios porque hace poco que estábamos dando un curso de ciberseguridad lo verifiqué entonces ese es uno pero así existen otros 9 o 10 que son recomendados por varias empresas de seguridad que sí es importante mantenerse al día con ese tema puede ser que hoy o este año para 2024 2025 salga como primera opción y de repente se desactualizó mucho en el tiempo y para el próximo año ya otro esté en los primeros lugares entonces sí es importante que nos informemos que leamos un poco la siguiente pregunta a pesar que la red no es segura el uso de VPN es recomendado ya que podrían capturar los datos de login de la VPN si es recomendado porque es un poco más complicado es un nivel extra que le estamos dando de seguridad a la conexión y es más complicado que esas credenciales sean robadas entonces por lo menos estamos tratando de mitigar o minimizar el riesgo perfecto la siguiente consulta es para poder brindar alguna capacitación similar para jóvenes usuarios de móviles y desktop en el centro de informática podrían brindarme información similar para una iniciativa estudiantil que estoy llevando a cabo sí yo creo que bueno esta Melissa también la puede contestar pero nosotros sí tenemos algunos programas hemos visitado colegios se hacen charlas específicas estas las hacemos cada cierto tiempo pero si alguien quisiera contactarnos y pedirnos colaboración pues lo podemos coordinar y claro ahí les anoté también mi correo electrónico podemos coordinar por ahí para ver disponibilidad del equipo pero usualmente sí si atendemos este tipo de solicitudes la siguiente consulta ¿cómo evito caer en correos maliciosos o que lleguen a spam de correos extraños? esa fue el tema de una charla que yo di hace como unos seis meses un poquito menos les recomiendo buscarla porque todas las charlas se graban me parece que están en el YouTube del centro de informática tal vez Melissa ahí nos puede ayudar a ponerles el link pero las recomendaciones son muy similares a las que yo les estaba dando ahorita los buenos hábitos son siempre revisar realmente si es la persona que dice ser la dirección de correo si es de la persona que dice ser o es una dirección que no tiene nada que ver con el nombre que nos está poniendo de remitente por ejemplo o si son correos que no estamos esperando no son de nadie conocido vienen mal redactados son malas traducciones nos invitan a hacer algo que está para caer en una oferta que urge o hacer un trámite que es urgente esas son pueden ser algunos indicios de correos que suelen ser maliciosos traen links o traen adjuntos a los que no deberíamos darles click no deberíamos abrir o desplegar sin haber verificado entonces esto que yo les mencionaba anteriormente también aplica un poco para el correo puedo tomar ese adjunto o ese link y llevarlo a virus total por ejemplo también nos permite subir archivos y hacer otro tipo de verificaciones y son buenas herramientas que son gratuitas que podemos utilizar antes de empezar a darle click a cosas que no sabemos si son fraudulentas o no ya les coloqué también en el chat el enlace al canal de YouTube del centro de informática ahí en la sección de listas pueden consultar hay una lista que se llama ciberseguridad 2023 y otra que se llama ciberseguridad 2024 donde están colocadas todas las charlas de este tipo que hemos impartido a lo largo de ambos años justamente al finalizar esta charla del día de hoy también la vamos a colocar en la lista correspondiente en el canal de YouTube para que lo tengan presente la siguiente consulta es ¿por qué en algunos sitios se dice añadir excepción cuando se va a ingresar o desactive el contrafuegos eso significa que es inseguro? normalmente cuando nos dice que se añada una excepción es porque el certificado no está válido no lo encontró o del todo el sitio web no usa la S en el HTTPS eso significa que no están los datos encriptados y entonces si es una advertencia de que si nosotros aún así la queremos visitar seamos cuidadosos con ella por eso está la advertencia y si normalmente eso lo que nos indica es que es un sitio inseguro bueno me parece que esa era la última consulta reiterarle el agradecimiento a Fabiola por preparar esta información tan valiosa y por el tiempo y a todos y todas también por acompañarnos esta tarde esperamos que nos puedan acompañar también en actividades futuras y siempre pueden mantenerse actualizados de actividades futuras en nuestras redes sociales o se les hará llegar también por medio de correo electrónico y nuevamente invitarles a consultar todo el material referente a ciberseguridad que está colocado en el canal de youtube del centro de informática muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde